La abuela de Gabriel cuenta al juez cómo salieron el niño y Ana Julia de la casa Estuvo explicando lo que recuerda del día en que su nieto dejó la vivienda para irse a jugar con sus primos. La abuela paterna del niño de 8 años Gabriel Cruz ha declarado este viernes en calidad de testigo ante el juez Rafael Soriano, quien investiga la muerte violenta del menor a manos presuntamente de Ana Julia Quesada, durante una media hora en un trance que ha sido muy doloroso y en que el que habría desgranado lo que recuerda de aquel 27 de febrero en el que su nieto salió de su casa en las Hortichuelas, Níjar, Almería, a las 15. 30 horas para ir a jugar y se perdió su rastro. Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas a las puertas de la Ciudad de la Justicia el abogado que ejerce la acusación particular, Paco Torres, quien ha declinado detallar el contenido de la declaración de la mujer, de 84 años. Desconozco por completo lo que declaró ante la Guardia Civil. Sé lo que ha declarado esta mañana pero no puedo comentarlo debido a que debo respetar el secreto de su Mario, así que poco se puede decir, ha explicado Torres. La anciana estaba junto a Gabriel y la autora confesa del crimen cuando se vio por última vez con vida al pequeño. En el auto de prisión de Ana Julia, el magistrado instructor recoge que ésta aprovechó un momento temporal en el que sabía asolar con el niño y que la abuela no lo iba a controlar para, mediante engaño o promesa de devolverlo pronto a jugar, llevárselo a la finca familiar de Rodalquilar donde ocultó el cadáver. Los padres declararon el jueves. Paco Torres ha destacado la extraordinaria dignidad con la que los padres del menor, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, han afrontado un asunto tan macabro, y se ha mostrado convencido de que, con este comportamiento, han abierto una especie de brecha a la esperanza. . 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 Hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte.